Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. La nueva encuesta de la firma costarricense Sid Gallup revela que los nicaragüenses continúan aplazando la gestión de la dictadura de Daniel Ortega. Pero eso no es lo novedoso. La noticia es que Daniel Ortega destronó a Rosario Murillo del puesto de mayor impopularidad en el país. En primer lugar, el más impopular y aborrecido personaje con índice desfavorable de menos 25 puntos, el dictador guarango Daniel Ortega. En segundo lugar, el otro personaje más impopular y aborrecido con índice desfavorable de menos 17 puntos, la compañera guaranga Rosario Murillo. En tercer lugar, con índice desfavorable de menos 16 puntos, el impresentable Gustavo Porras. Y en cuarto lugar, pero no menos impopular, el heredero barango, el chihuín Laureano Ortega. Parece que lo que catapultó a Daniel Ortega en el primer lugar fue el baile de zombies. Se lo tenía bien planeado. Pero la encuesta omitió a candidatos potencialmente impopulares, como Wilfredo Navarro, Ramón Avellán, Néstor Moncadalau o Edwin Castro. Esa es una carrera embajada de pesos pesados. ¿Y a mí? ¿A dónde me dejas? Esa es otra categoría más pesada. Pero como sea, el premio al personaje más impopular y aborrecido siempre será el de la pareja guaranga. Tienen suficientes méritos para merecerlo. Son quienes ordenan la criminalización y la persecución de los ciudadanos que aspiran a la libertad. Este martes llegará a Nicaragua un nuevo huésped de honor de Daniel Ortega y será recibido en alfombra roja. El martes estará llegando el presidente excelentísimo doctor Ebrahim Raisi, el presidente de la República Islámica de Irán. Se trata nada más y nada menos de otro mandatario señalado de ser represor, violador de los derechos humanos y que comparte con Daniel Ortega la misma retórica antiimperialista. Si con la visita del canciller iraní, Ortega mencionó 43 veces la palabra yanqui, imperialista, colonialista, imperialistas de la tierra, los yanquis, los imperialistas de la tierra, una imposición de los imperialistas. Esta vez no prometo hacer el nuevo recuento. Según Amnistía Internacional, Raisi es responsable de una brutal represión en contra de disidentes políticos, mujeres, defensores de derechos humanos y grupos minoritarios. En 1988 fue miembro de la Comisión de la Muerte, que sometió a desaparición forzada y ejecuciones a miles de presos políticos iraníes. Por eso es que digo que entre abusadores se entiende. Como dicen los refranes en Fuera de Broma, A ver si Ortega se anima esta vez a bailarle al presidente iraní y mandarle un video a la Ayatollah Ali Khamenei. La pareja dictatorial ya está acostumbrada a bailar al son de las limosnas rusas, chinas e iraníes. A propósito de falta de dignidad, esta semana el todavía presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica y financiador de la dictadura de Daniel Ortega, Dante Mossi, intentó convencer a los gobernadores de los cinco países fundadores del banco a que revirtieran la decisión de no reelegirlo en el cargo. La buena noticia es que le dijeron que no. Y este fue su mensaje para Daniel Ortega y Rosario Murillo. Además de cuentos chinos, Nicaragua se llenará ahora de autobuses chinos. Los 500 autobuses que estaremos recibiendo, gracias a Dios, en este año 2023. No estoy seguro qué tan beneficioso sea, pues resulta que el régimen firmó esta semana un nuevo convenio de compra de 500 unidades de autobuses chinos de la marca Yutong. La misma línea de autobuses que fue protagonista hace unos días de un accidente de tránsito en Cuba por desperfectos mecánicos. A pesar de todas las adulaciones de Ortega a China, no ha podido conseguir coyotearles ni una limosna de unidades de transporte a Xi Jinping. Pero lo peor es que los nicaragüenses tendrán que pagar por unidades de transporte de dudosa calidad. Y eso no significa que sean más baratos. El Club de Amigos de Ortega, lejos de ser generosos, han sido onerosos con la venta de productos como las vacunas de la COVID-19, que además de no estar avalados por la OMS, fueron vendidos a un precio más alto que los inoculantes certificados. Como dice el otro refrán en Fuera de Broma, a Xi Jinping y a Putin rogando, y con el mazo te están dando. Por si alguien todavía tenía dudas sobre la neutralidad de la nueva Cruz Blanca, la imparcialidad, los principios y valores de la extinta organización humanitaria han pasado a otro plano de vida. El sello chamuco y arbeliano ahora son parte del emblema y la imagen de la confiscada Cruz Roja Nicaragüense. Y para poner más feo el asunto, basta una foto. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, extrajo de manera ilegal de la Casa Blanca documentos clasificados sobre seguridad nacional y los guardó en su baño de su residencia en Miami por si se acababa el papel higiénico durante la pandemia. Eso en Nicaragua es una vieja práctica. De hecho, en Nicaragua lo implementan a diario en el Carmen, con la constitución política del país. No, de verdad, así es. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Fuera de Broma con todos los detalles de la visita atómica del presidente de Gran en Nicaragua. Y también con otras primicias satíricas porque en esta semana la sátira se queda. Ya, en Fuera de Broma, si no lo has hecho, suscríbete a este canal, dale like a nuestros videos y comparte entre tus amistades para derrotar la censura en Nicaragua.